¡Echale! ¡Vámonos ricos señores con el último temita! Vamos a disfrutarlo y a bailarlo porque nos vamos Vienen los chavos de Adicto Musical, pero después de eso La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien el cizote Estaban bien borrachotes, cuando llegó este colote Cuando llegó este colote, cantando el selva del Coyote Hoy se casó el Wintlacoche Con un horro acafamos, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Eso! Ya estaban en el estado, cuando llegó el zopilote Estaban en el estado, cuando llegó el zopilote Pidiéndoles un marfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está, se quitó el sombrero Ya está, se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Wintlacoche Con un horro acafamos, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Y vámonos! ¡Y vámonos! Como no los invitaron varios, que estaban muy buenos Como no los invitaron varios, que estaban muy buenos Abajo en un patincito, había unos corre caminos Arriba en una piedronta, estaban unas guilontas Estaban unas guilontas, echándose unas grandotas Hoy se casó el Wintlacoche Con un horro acafamos, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Y nos vamos! Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga ¡Hasta la próxima! Y ya saben, nosotros somos trayectoria musical ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!